En ese instante, el periodista Mauricio Fernandini ofreció disculpas a sus familiares, amigos y colegas con los que trabajó en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijo durante la audiencia a prisión preventiva en su contra? Adelante. Sí, esta parte no la ha mencionado mi abogado, el señor Miguel Piedres, un profesional de las comunicaciones audiovisuales y nos disponíamos a grabar un documental sobre la ruta del maíz. Asistí al mercado con SAC de los Olivos, hice una investigación, están todos los mayoristas y minoristas de Choclo, que han sido mis fuentes, he hecho una observación participativa en ese lugar. ¿Tengo planes laborales? Sí. ¿Hay profesionales que pueden dar fe en los planes laborales que tengo? Sí. ¿Estos planes laborales generarían más trabajo a otras personas? También. No solo me generarían un trabajo a mí, sino es que volveríamos a armar un equipo para poder ejecutar documentales vinculados a la gastronomía. Quiero cerrar, señor juez, quiero cerrar diciéndole que tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby ni de intereses ni para privados ni para mi familia. Nunca. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón para cerrar a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera a través de distintos formatos. Buenos días Perú, Panorama, 24 horas, 20 lucas, a fuego lento y otros. A ellos les pido perdón. No soy un delincuente. Soy un hombre de bien que se ha equivocado. Y lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad, no dar la cara. Estoy aquí como lo que le corresponde a un caballero, asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus actos.